Bueno, hablando de España, Doña María Grima, por fin. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, pues hoy estoy más dolorida porque me duele muchísimo la espalda. Hoy he estado así así para no poder hacer la entrevista, porque no estoy muy bien. Vamos a ver, las imágenes las hemos visto todos, hemos visto al agresor, se ha identificado, sabemos hasta el número de donde trabaja, porque la gente empezó a subirlo a las redes, es decir, que de él creo que no vamos a hablar gran cosa. Pero a todos los que anoche veíamos aquí en El Gato del Agua esas imágenes, lo que nos sorprendía era algo. A usted la agredían y la gente que había alrededor no me había un dedo y al final la policía va a verla a usted y el otro se va. ¿Qué pasó exactamente? Exactamente. Es que la policía vino a verme, pero es muy curioso porque fue a verme para... Claro, a ver si me había hecho daño, lógicamente, pero cuando ya le digo, porque claro, yo estaba muy aturdía, yo creo que perdí el conocimiento cuando caí y cuando me levanté solo pedía mi bandera, mi bandera, en vez de pensar si me había hecho daño. Pero bueno, aparte de eso, sí que me ayudaron, me levantaron, pero lo único que me dijeron es que me animara, me relajara, me diera un agua y que me fuera para casa. ¿Eso se lo dijo la policía? Sí, claro. Y yo lo que le decía, que dónde estaba, dónde estaba. No, no, ya lo buscaremos, ya lo buscaremos, pero... El esfuerzo de la escuadra le dice que se relaje, que se tome un tal y que se vaya para casa. Vale, está muy bien. Que si me dolía, que si estaba bien, claro, yo le dije que estaba bien, que no tenía sangre, que no me había hecho daño, pero yo en ese momento no veía lo que tenía. Pero claro, sí, fue así. Sí, sí, me hago cargo. Doña María, una pregunta un poco más con perspectiva. Usted es de Tarragona. Tarragona, vamos a ver, hasta hace relativamente poco, no era un lugar particularmente separatista. En los últimos años sí. ¿Usted ha vivido allí siempre? Yo soy de Jaén. Yo vine aquí con 17 años. Es decir, de allí siempre. Lo que pasa es que, claro, con 17 años, tengo 61. Pues eso es. Efectivamente. O sea, que usted es de allí. Yo soy ya más de aquí, que me siento, claro, claro. Claro. Dígame. Yo sigo siendo de mi tierra, yo sigo siendo andaluza, pero... Y dígame una cosa. Yo tengo aquí mis raíces, tengo mi hijo. Sí, sí. Y dígame una cosa. ¿Desde qué tiempo a esta parte ha visto usted que se convertía en una sociedad hostil? Bueno, ya en la educación de los niños obligaban al catalán, desde hace años, pero bueno, desde hace 10 o 15 ya era un poco más, en mi parecer. En la vida práctica cotidiana, ¿eso cómo se traduce? Pues evidentemente una agresión de este tipo, tan salvaje como la que usted sufrió ayer, no es algo de todos los días, gracias a Dios. Y no aquello sería, en fin, de Siria, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana sí que hay manifestaciones continuas de ese supremacismo. Sí, hombre, claro, por supuesto. Y violentas, por ejemplo, se están viendo esta noche. Pero bueno, yo creo que una violencia de este caso está muy, muy marcada, como por ejemplo la mía. Estoy oyendo, porque yo estoy muy aturdía, estoy así como un poco... Y estoy oyendo que también ha habido tranjerona o así, también del mismo calibre. Pero bueno, en los medios de comunicación se puede estar viendo lo que está pasando. Usted en su vida cotidiana, en fin, donde trabaje, donde se mueva, los amigos, en fin, ¿nota una fractura social, ya no política, sino social? Es decir, que la gente deja de hablarse porque cada uno está en un lado. Hombre, evidentemente, eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo. Ese chico que me agredió a mí, su familia no lo es. ¿La familia del agresor no es separatista? No. Bueno, si se llama Leandro Aventura, claro, imagino, en fin. ¿Y sus hijos, doña María? ¿Y sus hijos, doña María? Bueno, a mí. Mis hijos están muy enfadados. Están muy enfadados porque ellos, gracias a Dios, no son ninguno separatista. Son personas normal y corrientes y respetan todo, pero no. Dígame una cosa, me imagino que los partidos políticos le habrán llamado para solidarizarse con usted o algo, ¿no? Para preguntarle, por lo menos, cómo está. Pues sí, es verdad. Bueno, los partidos políticos, PP y Vox, ninguno más. Ciudadanos no la ha llamado. Y el PSC tampoco, claro. No, 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 tampoco, no, no. Para el PSC esta señora es una montapollos, que diría IZ. Dígame, dígame, una pregunta más, doña María, y sé que usted tiene un tren dentro de nada, así que le prometo que la libero. No, no pasa nada. Pero, visto desde aquí, vamos a ver, ¿los medios de comunicación autonómicos se han preocupado por su caso? No, que va, ni mucho menos. Yo, que va, que va. Yo, todos los medios de comunicación de España, porque yo no sé cuántos medios he estado hoy, bueno, todos, pero no. TV3, no. Para nada. Bueno, y ahora la pregunta del mío. ¿Usted por qué sale con una bandera de España? Pues muy sencillo, porque yo estoy en una parada del autobús, estoy esperando al autobús, no estoy ni muchísimo menos en esa manifestación. Vienen, y cuando ya están a la altura de la parada del autobús, que había más gente, empiezan a increparnos a nosotros, y que es verdad, pues dicen que no están en España, que eso no es España. Y entonces, pues yo, mierda España, y claro, pues yo tenía un pañuelo en el bolso, que además no era una bandera. Tenía un pañuelo en el bolso, pues lo saco, porque creo que estoy a mi derecho, lo saco y lo hondeo, y les digo que sí que están pisando suelo español. Que aunque ellos no lo crean, es suelo español. Y entonces es cuando viene, porque además se ve en las imágenes, que esta tarde las he visto, no las he podido ver antes, las he tenido que ver esta tarde. Y las veo y como le estoy diciendo, que cuando hago así, le estoy diciendo, estáis pisando suelo español, ¿por qué decir mierda España? Y entonces aquella persona viene, me quita la bandera, yo se la quiero quitar porque es mía, y entonces cuando me propina, el brutal puñetazo que pierdo hasta el conocimiento. ¿Usted conoce a la gente que estaba allí manifestándose con las banderas separatistas y como nos estamos viendo? No, no conocía a nadie. No, no, no. En fin. Doña María Grima. A ninguno, a lo mejor si hubiera parado a mirarlo. Ya. En fin. Bueno, Doña María, que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias también por su ejemplo. Porque a muchos españoles, de estos de la revolución de los balcones, en fin, todos tienen mucho mérito, pero poner un balcón, una bandera en un balcón en Torredón Jimeno, no es lo mismo que salir en Tarragona con ella. Así que, por nuestra parte, desde luego, nuestra admiración y nuestro respeto. Y que se recupere pronto de las magulladuras. Y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Cuando quiera, ya sé usted dónde tiene su casa. Pues, efectivamente, muchísimas gracias y gracias por atenderme. Muchas gracias, Doña María Grima. Muy buenas noches. Buen viaje. Venga, gracias. Gracias. Bien.